Aún por ir yo carambola Porque se quiere morir Pero es dueño de su vida Y así lo quiere decidir Aún por ir yo carambola Se le antoja a Doraí A dar un viaje hacia la luna En su moderno palestino Y todo cree que está loco Porque se quiere morir Pero es dueño de su vida Y así lo quiere decidir Don Toribio, Toribio, carambola La bola Don Toribio quiere dar El primer viaje a la luna, caramba Don Toribio, Toribio, carambola La bola, la bola Don Toribio quiere ir A la luna en una escoba Don Toribio, Toribio, carambola La bola Don Toribio quiere ser Igual que Yuri Gagarin, caramba Don Toribio, Toribio, carambola La bola, la bola Oye, como viene la bola Mira, como viene la bola Don Toribio, Toribio, carambola La bola, la bola La bola La bola Derecho La bola Derecho Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video